¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Los Sims 4 y el día de hoy vamos a crear una vampira moderna acá, súper chic. Originalmente no iba a ser una vampira, pero cuando andaba modificando los atuendos se me ocurrió que una vampira moderna podría vestirse así, así que decidí cambiar la temática del video y la verdad me gustó muchísimo, así que espero que también a ustedes les guste. Ahora, si quieren descargar a esta sim va a estar disponible en la galería, así que la pueden buscar a través de mi cuenta de Origin, que es Marilitae, pero en fin, los dejo con el resto del video, espero que lo disfruten y nos vemos en el próximo episodio de Los Sims 4. Que tengan un excelentísimo día, los quiero muchísimo. Bye bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!